En este almacén de motos ubicado en la avenida Fundación en el sector de Los Manguitos se presentó un robo en horas de la madrugada mediante la modalidad de Ventosa. Según las primeras informaciones, los ladrones ingresaron por la parte del techo y se alcanzaron a robar algunos computadores. Las autoridades, el CTI de la Fiscalía hicieron presencia en el lugar y pronto estarán dando una información completa de lo sucedido. Multiservicios y mantrimientos del CESAR SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del CESAR SAS Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar.